Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Estamos de regreso aquí en Voces y Sentimientos de Puebla y estimado Chinto, quisiera que atendamos aquí un comentario de nuestros amigos del auditorio de nuestro amigo Israel que nos hizo por favor de enviarnos un mensaje para pedirnos que te preguntemos, ¿qué opinas de la explotación de lugares boscosos para uso comercial o con uso comercial como el parque ecológico y el aviario por la zona del Mirador? ¿Ayuda o perjudica en su conservación? nos pregunta Israel Conde, ¿tú qué opinas Chinto? Bueno, aquí tendríamos que contextualizarnos donde nos ubicamos lo que es el parque ecológico, pues de entrada ya fue creado, ya es un ecosistema creado por el mismo como existen especies, yo desconozco qué especies de plantas, de árboles existen ahí pero de que permite que estén naves ahí es prudente y si la explotación de estos parques aquí en la ciudad pues hasta cierto punto en este caso yo no diría una explotación porque no están haciendo ninguna extracción de algún árbol simplemente se ha colocado un programa, una pista para que la gente vaya a hacer deporte qué mejor hacer deporte que en el campo, a nosotros que nos gusta, a los biólogos que nos gusta andar de pata de perro en pleno monte, pues es bien divertido a mí que me ha tocado estar en bosques en Chihuahua, o en Chiapas, o Guadalajara infinidad de sitios que me ha tocado visitar pues es bien placentero estar caminando en zonas dos cosas en este caso en el parque ecológico pues ya fue creado ha sido modificado y realmente una explotación así comercial yo creo que no la tiene a lo mejor se refiere a los espacios comerciales que están ahí dentro quizá, yo creo que a lo mejor se refiere a nuestros amigos ahí el aviario pues quizá si sea no tan conveniente si es un enorme espacio, pero venga el encierro siempre no es nada bueno para las aves yo realmente a favor de que estén animales en general enjaulados no nada más en el aviario sobre todo en pequeñas aves, en pequeñas aves luego es... sobre todo en las caseras digamos, ¿no? no es desastroso, ¿no? porque un ave puede desplazarse centenares de kilómetros para alimentarse y en eso que la encierran en un pequeño espacio de unos, tan solo unos metros un metro cúbico por mucho, cuando mucho yo creo que debe ser totalmente estresante pues digo, cualquier organismo que lo encerráramos en un pequeño espacio, aquí hay humanos que sufren de la astrofobia, ahora imaginemos un ave que puede volar enorme cantidad de kilómetros pero venga, estos proyectos también se tienen que hacer son importantes es importante que también le den un enfoque para que la gente volvemos a lo mismo se concientice lamentablemente por diversos compañeros que han colaborado ahí en el aviario tengo entendido que hay gente que luego compra sus patitos y luego ya no lo quiere y lo va a ir a dejar ahí y luego llega y dicen, ¿yo este pato de dónde salió? pues ellos no saben, o sea, hay gente que llega y... o sea, son otras cosas que también... bueno, al menos crece, ¿no? al menos crece, pero como no se tiene ningún control si viene enfermo o cosas así entonces hay cosas que sí se tendría que tener si el autocontrol y la gente quizá no... no se dimensiona, no... no se percata de ello, llega y dice, pues ahí lo dejo y ya o tortugas o cosas así llegan y las dejan ahí porque ya no las quieren tener entonces lo ideal sería si no van a ser responsables en tener una mascota pues omitirla ¿no? porque incluso hay muchos aspectos que todavía no se han regulado bien en la venta de fauna silvestre existe un mercado bien pero incluso hay muchas incluso esto tiene que ver todavía con lo del matrato animal hay muchos lugares donde todavía no se hace de manera dentro de la ley adecuada, digamos sí entonces se tiene que ir regulando más este aspecto y restringiendo y entonces llegaríamos a lo que a lo que estábamos comentando dentro de de esta ley de la penalización del matrato animal que incluso esto también podría ser considerado un matrato animal el extraer una especie para que la tengas en tu casa o sea, aquí nada más se ha enfocado ahorita en las cuestiones de perros, gatos y quizá aves la verdad no sé si llegue aves pero no se ha cuestionado tampoco lo de la tauromaquia también es una bueno, mi punto de vista es una barbarie yo no le veo el deporte ni el arte y en este caso yo también incluiría lo que es la extracción de fauna silvestre porque sí hay infinidad de mercados en donde ocurre en el Distrito Federal Mercado de Sonora y aquí mismo en Puebla yo recuerdo hay una festividad famosa en un municipio que se llama Tlacotepec de Benito Juárez y ahí con motivo de la fiesta patronal hay un mercado de aves no sé si todavía exista pero te puedo decir que lo visité hace aproximadamente 15 años y encontrabás variedad de aves a la venta o si vas de visita a la Sierra Norte incluso en las carreteras o en día de carreteras de repente ves ahí las jaulas y te están viniendo las aves también, ¿no? había un problema muy intenso porque en San Luis Potosí se manejó en la región del Guisache era una impresionante área de extracción de flora y fauna la carretera que va de Matehuala a Nuevo León a Monterrey eran kilómetros y kilómetros de puestos y estas etnias que lo hacían lo defendieron como usos y costumbres hasta que investigaron, investigaron y vieron que era una red de mercado negro todo eso entonces nada más el uso y costumbre era la pantalla para proteger todo una red yo ya no he podido pasar por esta carretera últimamente pero un compañero mío si me dijo ya no hay puestos ya los quitaron porque si vieron que atrás de estos usos y costumbres en realidad hay un tráfico de especies animales y de plantas porque es una zona de las más grandes de diversidad de cactáceas las cactáceas hay gente que las tiene son muy bellas plantas para ornato y también hay que saber cuidarlas porque también tienen su chiste pero esta zona había organismos y especies hermosísimas y era una cuestión de extracción espantosa pero ya afortunadamente eso ya se ha ido oye Chico tú has estado viajando mucho nos has comentado por cuestiones de trabajo ¿a qué te dedicas? yo hago manifestaciones de impacto ambiental ¿eso qué es? traducido al español para los que no estamos tan familiarizados con el lenguaje cuando ocurre la construcción de algún proyecto que una carretera una planta ahorita que se están haciendo parques eólicos unidades habitacionales cualquier construcción que tenga que ver con o que afecte el medio ambiente y que tenga que ver con cambio de uso de suelo es decir de uso forestal en este caso que fuera la construcción de alguna infraestructura se tiene que crear un manifiesto de impacto ambiental este manifiesto nosotros lo que hacemos es hacer tanto una visita de campo para ver qué impactos realmente van a ocurrir para el medio ambiente y si hace un escenario se crea un escenario se hace una discusión ahí dentro de un documento es un enorme documento no debería ser tan enorme pero hay gente que lo hace enorme mil hojas dos mil hojas es espantoso para mí es espantoso se puede sintetizar puntualizar en los realmente en los impactos más importantes y esto se genera en un documento que se entrega a la Semarnat y la Semarnat se encarga de evaluarlo y aprobar o desaprobar lo que un guay sugirió si es viable o no el proyecto eso es lo que se genera es todo un trámite digamos que hace en el estudio de determinados ecosistemas y si le hacen una modificación con motivo de cambio de uso de sueño que quieran hacer una construcción o alguna cosa así ustedes hacen un diagnóstico de cómo está cómo podría quedar si se hace lo presentan la Semarnat y ellos dicen ah si estuvo bien lo que sugirió ahí la persona que estudió la gestión de impacto ambiental dentro de este todo lo que es la evaluación que se realiza se proponen medidas para prevención mitigación y reducción de estos impactos y entonces ya es la cuestión que se que al ojo de juez de Semarnat decide si si se aprueba o no el proyecto eso es lo que lo que me ha tocado hacer y si me ha tocado viajar bastante por el país prácticamente me falta conocer los estados así es muy interesante Chito de verdad te aprecio mucho que nos hayas acompañado esta mañana lamentablemente el tiempo concluye llegamos a la parte final aquí de Voces y Sentimientos de Puebla sin embargo pues en materia del cuidado del medio ambiente y en todo esto que nos has estado platicando indudablemente pues quedan muchas dudas muchas inquietudes estoy seguro que muchos amigos tienen aquí inquietudes que van a estar expresando a través de los mensajes aprovechamos para agradecer la interacción de nuestro amigo Israel que nos hizo la pregunta hace rato Israel Conde también de Mauricio Ortega Méndez que te envió saludos que le parece muy interesante la charla que tenemos esta mañana y como consecuencia de ello pues invitarte y pedirte Chinto que ojalá nos vuelvas a acompañar aquí en Voces y Sentimientos de Puebla para platicar de algunos temas un poquito más específicos ya no nos dio tiempo de platicar de esto del río Atoyaco porque se nos pasó no se nos fue rápido el tiempo y ya no pudimos pero que en otro programa lo podamos abordar un tema también vinculado con tu área pero que también tiene connotaciones sociales importantes durante un buen rato estuvimos escuchando a través de diversos medios noticiosos la queja la inquietud la inconformidad incluso de algunos vecinos de zonas que han visto transformar las zonas boscosas o zonas arboladas en conjuntos habitacionales después recordamos que hubo también mucha crítica por ejemplo cuando se derribaron una cantidad importante de árboles para abrir nuevos tramos carreteros en fin muchas cosas de este tipo que tiene que ver con lo tuyo como impactan en el medio ambiente estas actividades estas acciones creo que hay muchas cosas que podemos platicar de este chinto y si nos lo permites pues que pongamos podamos coordinarnos no sé si la siguiente semana no tengas algún viaje programado que pudieras acompañarnos por acá yo creo que tengo que checar de esta la siguiente semana lo checar lo checar si nos ponemos de acuerdo para que lo anunciese y ya le avisamos a los amigos del auditorio para que estemos pendientes y desde luego pues será siempre un gusto recibirte aquí en Buenos Sentimientos de Puebla Chile no se pierdan el programa de mañana les invitamos a que nos acompañen para platicar con Francisco Aguilar Galvez él es un diseñador gráfico que se ha especializado en carteles ha tenido importantes reconocimientos y ha triunfado en certámenes importantes relacionados con los carteles mañana estará aquí con nosotros en Posa y Sentimientos de Puebla Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios